a los analistas políticos y a los comentaristas y a los compañeros de los medios que plantean que el pueblo lo dejó para lo último y que la gente que lo dejó para lo último no se debe extender la fecha del 21 de septiembre porque pues tuviste cuatro años para inscribirte y tanto te importaba, bla, bla, bla. O sea, yo escucho ese argumento y esta es la misma gente que dice que hay que buscarle a los viejitos su identidad privada y pedirle su número de seguro social para buscarle el voto adelantado a esos viejitos para que voten. O sea, ¿cómo cuadra una cosa con la otra? O sea, esta es la misma gente que está diciendo abiertamente que la comisión no tiene su reglamento final aprobado, que la comisión ya tuvo un evento donde tuvo que posponer las primarias, hacer una secundaria por los problemas que ha habido, los que admiten que está atrasado el proceso para sacar los muertos de toda esa gente. O sea, la incapacidad, por la razón que sea, de la comisión no tiene por qué pagarla. O sea, el elector que está ahora mismo, mayores y jóvenes que están a la espera de que el proceso digital funcionara. Y yo escuché a los comentaristas, algunos barren el piso conmigo, otros no, y algunos pues sé que es parte del gimmick y no me molesta, es parte del negocio, estoy claro. Que yo me vendí ahora con la alianza, que yo estoy ahora y Molusco y yo y Chente y todos estamos acostados. Mire, ojalá Molusco, Chente y yo pudiéramos hablarnos de algo y cuadrar algo. Ojalá, porque no podemos cuadrar ni a la mañana. No, o sea, nunca más allá de los dos porque grabamos juntos. Ojalá hubiera tal cosa como la unión de voluntades de las redes sociales y de los influencers. Ojalá hubiera. No, no son los influencers. O sea, mire, yo llevo aquí tiempo tratando de entrevistar a la doctora Montalbán, por ejemplo. Nunca podría cuadrarlo porque los influencers, gente cada cual es independiente en gran medida. Por eso es que somos influencers, porque tenemos cada uno independencia. No queremos trabajar para un medio. Solamente tenemos una diversidad, porque precisamente por ojalá hubiera tal cosa como la capacidad de unirnos y de estar juntos. Ojalá. Mire. Mire, no hay tal conspiración demoníaca, diabólica, donde Molusco, Chente, yo y los otros compañeros de los medios nos llamamos. Muchachos, vamos a cuadrar para decir tal y tal cosa. Gente, no ocurre así. Eso es falso. Es mentira. Ojalá eso pudiera ocurrir. De hecho, llevo tiempo pidiéndole a Molusco, a Chente y a Playmaker que nos sentemos otra vez y hagamos otro. Ale, le he pedido hacerlo en los podcasts de cada uno individual. O sea, ir al de Chente próximo, después al de Playmaker, después al mío y al mío. Para ayudarnos mutuamente entre todos, seguro. Y no lo hemos podido hacer. No lo hemos podido hacer. Por las razones que sea. No lo hemos podido hacer. Así que ojalá hubiera tal. Y yo escucho a los compañeros comentaristas. No, que es que hay una conspiración donde está todo. Ustedes creen que es casualidad que se esté ahora. Mire, mi hermano. Ojalá tuviéramos esa capacidad de organización y de conspiración. Es un embuste. No existe eso. Dicho eso. Hablemos ahora de los méritos de este asunto y te escucho tu opinión, Adolfo. La comisión puso la fecha del 21 de septiembre para yo inscribirme, transferirme, reinscribirme. Esa fue la fecha. Eso es una ley. Eso está en la ley electoral. Y cerró 76 de las 88 juntas porque la gente se iba a poder inscribir digitalmente. El sistema digital naturalmente tiene problemas. Y el sistema digital y sus problemas y sus glitches y sus situaciones que no te reconoce cuando te transfiere, que no te reconoce las fotos que le subes aunque sea 4K o que te dice, te contesto después. Pues sí, mira, ya vi tu trámite. Espera a lo que te llega el resultado de tu trámite. No le llega a la gente antes de la fecha. La gente no lo dejó para última hora. Si hace un mes, hace dos semanas. En mi caso, las personas que he entrevistado y hablado hicieron la gestión en mayo y todavía no habían tenido respuesta a su trámite electoral. Así que echarle la culpa al elector. Si tú me dices a mí que esa persona está el 21 de septiembre o el 20 de septiembre o el 19 de septiembre haciendo la gestión y déjase una fila brutal y está quejando, esa te la puedo dar. Pero estamos hablando de personas que llevan semanas antes de la fecha clave, de la fecha fatal, de la fecha final, haciendo la gestión. No lo dejaron para última hora. Ah, que la comisión no tiene personal suficiente. ¿Y cuál es la solución a eso? Dejar al elector fuera. Hacerle la vida imposible al elector. Entonces, yo escucho los argumentos. No, lo que pasa es que tuvieron cuatro años. ¿Verdad? Tuvieron cuatro años. Y pregunta. Ayer yo escuché a un comentarista. Además, voy a decirle a Ferdinand Ocasio. Tremendo tipo. ¿A ti pasa? Ferdinand Ocasio. Fue mi vecino un tiempo. Ferdinand. No. Que hay 12 juntas de inscripción permanente y temporeras tantas más. Y si usted tiene... Pues móntese en un carro y guía 15 minutos. Que quien se muere en Puerto Rico porque hay 15 minutos. Hay 4.500 centros de votación. Nadie se ha muerto por ir a un centro de votación. El día de las elecciones. Sin embargo, ustedes están buscando el voto adelantado. Y están llevando... ¿Me entiendes? O sea, es obvio que es un asunto que los principios claudicaron. Y digo esto, Adolfo, porque sé que difieres de mí. Y que vas a llevarme la contraria en muchas de estas partes que estoy planteando. Y no hay problema. Pero, ¿cuál es el principio? Y gente, yo sé que pueden pensar. ¿Qué lo van a pensar? Ah, es que se vendió. Está acostado con Dalmau. Está acostado y arrodillado. Digan lo que quieran. Piensen lo que quieran. Pero yo sí creo que Jennifer González va a barrer. Y creo que el PM viene un copo electoral. Lo que yo creo que está mal es que se nos olvide que lo más importante es la bendita democracia. Porque si la campaña es Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pues que no se nos olvide que parte de Cuba, Venezuela y Nicaragua es hacer trucos electorales para evitar que los jóvenes y que la gente que está dispuesta a votar se inscriba. Eso es parte del traqueteo. De hecho, eso es lo que pasa hoy. ¿Por qué existe el voto por correo en Oregon, que fue el estado que empezó esto? Existe porque Oregon tiene unas zonas agrícolas donde la gente no tiene un centro de votación a dos horas en carro. Tiene que guiar dos. Texas tiene que guiar a veces dos horas y media en el sector noroeste de Texas porque no hay un centro de votación cercano porque son zonas agrícolas bien distantes. Pues, Adolfo, en esos lugares yo entiendo el voto por correo. En esos lugares yo vi en Puerto Rico. ¿Esa es la realidad? No, no es la realidad. Ah, entonces creamos un sistema digital. Para que la gente se pudiera inscribir, no funcionó y la solución es, pues, elector, te quedaste fuera. No, la solución tiene que ser. Bueno, toda persona que hizo ese trámite sigan haciéndolo, que se les va a honrar un turno y se les va a estar haciendo la gestión en persona para que usted vaya a la comisión, aunque pase la fecha del 21 de septiembre. Esa es la solución, porque si el sistema, por la razón que sea, no funcionó, la solución tiene que ser que entonces busquemos una alternativa, no dejar a esa gente fuera del cuadrón electoral. Entonces, ¿por qué yo planteo esto como un asunto de que en el voto electrónico, perdón, en el voto por correo? Ahí sí hay que crear todas las facilidades, todos los mecanismos, todas las disposiciones, ahí sí. Pero en el voto de inscripción de la gente, reinscripción de la gente y transferencia de la gente, ahí no. O sea, ¿cómo la democracia pasó a ser en Puerto Rico estiércol? ¿De dónde sale? Yo recuerdo que Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón, en aquellos tiempos, quizás yo era un niño y por tanto imberbe, se hacían trucos. Pero eso de que a la gente se le hiciera difícil inscribirse, yo nunca lo había escuchado en Puerto Rico, que cada vez le hiciéramos más difícil a la gente poder transferirse, poder reinscribirse. Yo no lo había escuchado. O sea, yo, Puerto Rico, yo me acuerdo que la gente decía abiertamente, mire, independientemente por quién vaya a votar, vaya y vote porque hay que fortalecer la democracia. Porque, claro, obviamente era la época de la Guerra Fría, donde estaban los soviéticos y había un argumento de que el comunismo no quería que tú votaras, porque en efecto, por Stalin nadie votó. Así que, así que, y por Xi Jinping tampoco, y por Mao Zedong tampoco. O sea, y ese argumento está ahí. Y yo creía, yo me comí el cuento, Adolfo, de que aquí creíamos en la democracia. Ah, que extender la fecha es una irresponsabilidad porque el calendario electoral requiere imprimir papeletas y todos esos argumentos, todos esos argumentos que hizo el Partido Popular del PNP son válidos, todos son válidos. Pero cuál es la solución para la realidad de que al 21 de septiembre habrá miles de personas que han intentado digitalmente, al menos 65 mil, y que hay miles de personas que han intentado personalmente y no han podido inscribirse. La solución es dejarlo fuera. O la solución es buscar un mecanismo donde se le honre el intento de esa persona y que, aunque se haga la gestión posteriormente, se da por buena la fecha en que esa persona hizo la gestión, antes del 21 de septiembre. De hecho, yo no estoy de acuerdo con el PIB, ni con Victoria Ciudadana, ni con Proyecto de Unidad, en extender la fecha. Porque eso lo que hace es seguir alargando las filas más tiempo. Vamos a resolver el problema de verdad. Hacer fila digital. Porque darle un turno a la gente posterior, el 21, a toda la gente que esté en fila, habrá 600, habrá 1.000, habrá 2.000, pero son 60.000 personas las que están en espera de su proceso electoral digitalmente. Te escucho. Que para mí el voto de las personas mayores de 60 años o más debe tratarse con el mismo rigor y con el mismo respeto de que el que se está extendiendo ahora, el voto de los muchachos que pudiesen estar inscribiéndose o re-inscribiéndose actualmente. Y ese derecho que tiene esa gente a inscribirse, que yo lo defiendo, que yo creo que hay que buscarlo, que incluso al final del día esa gente que no se inscriba pudiese buscarse la alternativa a través del voto añadido a mano, que eso habrá que atenderlo porque también se puede hacer. Y para eso hay un colegio en cada una de las escuelas en que se pueda participar, precisamente para los que no aparezcan en las listas pero que deben tener su derecho al voto. Y por eso fue que se manejó el asunto también de las licencias de conducir como un mecanismo para poderla sustituir en el lugar de que no existía una tarjeta electoral. Y eso se atenderá también en su momento. Pero aquí llevamos dos meses diciendo que el voto adelantado es un voto fraudulento. Llevamos dos meses diciendo que el voto adelantado es un asunto que se está hablando. Y no lo estoy diciendo por ti, Jay. Aquí hay mucha gente que sí lo ha estado diciendo y que incluso son hasta candidatos que incluso ahora se presentan como los más defensores de los viejitos. Y llevan diciendo que los viejitos en el pasado decían que incluso que había que quitarle la tarjeta electoral. Gente que hoy es candidata y yo les escucho ahora dándose con piedras en el pecho defendiendo el derecho de los viejitos a que voten. Por favor, eso sí a mí me da vergüenza. Eso a mí, eso sí para mí es antidemocrático, porque aparentemente para alguna gente el voto joven es más importante que el voto de las personas mayores. Y eso hay que decirlo y hay que denunciarlo también, porque hay gente que ahora visitan égidas cuando nunca antes lo habían ido. Pero ahora dicen que el voto de los viejos es importantísimo, pero antes decían que había que esconderle la tarjeta electoral. Y hacían campaña a través de TikTok y hacían campaña a través de las redes sociales diciendo que había que esconderle las tarjetas electorales a esos mismos viejos. Y estuvieron dos meses diciendo que ese voto se prestaba el fraude, que esto era el voto, que no servía para nada. Hay 150 mil personas mayores que solicitaron el voto la vez pasada, que hoy no tienen ese derecho, que tienen que ir ahora a votar en el colegio por las condiciones de salud que tengan o simplemente porque sean personas de 60 años o más. Aquí hay otra gente que tienen el derecho porque tienen 18 años para que vayan a votar y que se inscriban. Mira, para mí el problema mayor es el asunto que tú acabas de decir sobre el tema del voto de registro electrónico. El voto de registro electrónico, si no funciona, si no sirve alternativa, tendrá que haber como lo sucedió hace poco que extendieron la fecha probablemente para el pago de multas, porque el sistema electrónico de pago de multas a través de autoexpreso no funcionaba. Ah, que hay una fecha fatídica por el tema de lo que tiene que ver con la impresión de papeleta. Sí, habrá que atenderlo, pero el voto del joven no vale más que el voto del viejo. Y aquí hay gente que ha pretendido hacer eso. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Ha habido gente que ha tratado de que precisamente se inscriban, o perdón, que no voten adelantado o de otros mecanismos. Oye, y lo lograron. ¿Por qué? Pero, para Adolfo. ¿Tu estrategia la tuvieron efecto? Yo ahí difiero, yo pienso que el que no esté Edwin Mundo, que era el que tenía un aparato electoral suficientemente fuerte pidiendo casa por casa, uno. Dos, el que no ha habido una campaña fuerte del PNP para esos fines, es otra. Y no hay pandemia, Adolfo, solo la gente prefiere ir en persona. No. Y, pues está bien, no pretendo que estés de acuerdo conmigo. Pero hay un montón de gente que ante la demonización, vamos a decirlo, del voto adelantado, pues prefieren ir a votar en persona para ir a la segura. Y eso es un asunto de que, honestamente, ¿quién se ganó esa fama? ¿Se ganó esa fama la Alianza, el PIB, Victoria Ciudadana? Claro que ellos no tienen capacidad para recogerlo. Y estuvieron demonizando el voto. Pero ¿quién se ganó la fama de traguetear con la Comisión de Estadales de Elecciones y con el voto adelantado? ¿Quién se la ganó? Bueno, porque Adolfo, el que decía, por ahí vienen los encamados, el que decía, no se preocupe, que por ahí viene el voto adelantado y va a barrer la cosa. No fue la Alianza, ni Victoria Ciudadana, ni el PIB. No, no. Fue Manuel Natal diciendo, precisamente, que perdió las elecciones por el voto adelantado. Pero es que... Pues si usted no tiene la capacidad de llevar o mover la gente sobre el derecho que se tiene, pues usted no la tiene. Pero no por eso es malo. Está bien, yo no estoy diciendo que es malo. Estoy diciéndote que quienes se han ganado, el que la Comisión Estatal de Elecciones tenga una mala fama, ¿eh? Haber traqueteado con la ley electoral a par de meses de las elecciones en el 20? O sea, eso ocurrió, Adolfo. ¿Quién se ha ganado? El que la Comisión sea un asterisco en el país ha sido los partidos, en este caso, los dos partidos principales, que no enmendaron la ley electoral, que no cambiaron el balance partidista, que no hicieron las gestiones. Pero si había enmiendas ahora que el mismo Partido Popular y no las aprobó el Partido Popular. Por eso no las aprobó, porque yo digo los dos partidos. ¿Y qué culpa tenga Edwin Mundo de que no les ha aprobado Tony Varela? Oye, pero es que Edwin Mundo no estoy diciendo que hizo algo ilegal. Lo que estoy planteándote es que se le ha lanzado sombras a la Comisión. Y quienes se han encargado han sido ellos mismos. O sea... Pero para mí los que han lanzado sombras son precisamente los que no podían por el asunto de que no tienen gente para hacer ese proyecto o ese trabajo. Son los mismos que ahora le lanzaron dudas. Llevan dos meses los mismos individuos diciendo que el voto adelantado es una basura y que se apresta para el fraude. Los mismos. Y quienes son los empleados que van casa por casa a pedir el voto adelantado por los empleados del gobierno que trabajan, desgraciadamente, para los partidos que se han alternado en el poder, que son los que hacen la gestión electoral. Pero está bien, eso es válido. Sí, pero es que tampoco. En el anterior, habían votos adelantados y los votos encamados antes. Y iba un funcionario del PIB, había un funcionario del PNP y un partido popular. El voto encamado... Y antes era bueno y ahora es malo. No, 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 al revés, Adolfo. Yo pienso que... Porque ahora no hay hips. Yo pienso... Yo pienso que debería haber votos encamados y fomentarse ese voto. Lo que pasa es que decir que personas de 60 años o más en Puerto Rico están tan decrépitas cuando tú los ves surfeando, haciendo crossfit, jangueando, plazas de las Américas repletos. Pero entonces, 60 años o más, ¿really? El voto adelantado de 60 años o más. Entonces, del otro lado te van a decir, ¿en serio van a estar 12 horas esperando y tú estás 48 horas haciendo fila para comprarte una taquilla? ¡Es la misma cosa! El mismo joven que puede esperar 48 horas para ir a un concierto, ¿qué derecho tiene? Puede esperar lo que sea. Yo no digo y que no esté bien o esté mal. Yo pienso que el derecho es importante que lo reclamen. Pero es que no podemos minimizar que el voto joven está siendo el que sea y tampoco podemos minimizar el voto de la persona mayor. El viejo que necesite votar, que vote. El joven que necesita votar, que vote. Pero no porque sea joven y sea más afín a lo que yo creo, sea un voto más fuerte o más innecesario o más importante que el del viejo. ¿Cuándo ha habido un voto en el día de las elecciones? ¿Qué tal de 14 horas, 16 horas? Porque lo que pasó en San Patricio, que terminaron a las 4 de la mañana. Esas cosas no deben pasar. Pues yo sé, ese es mi punto. Eso no debe pasar. Pues se están pasando y cerramos el cuadrón electoral en Puerto Rico. Se cerró gran parte del sistema de inscripción para moverlo a digital y el sistema digital no funcionó. Estamos totalmente. Pues entonces hay que buscar una solución. Pero donde no puedo estar de acuerdo es que si defendemos la democracia, hay que defenderla para el viejo y para el joven. Y aquí no se defiende de igual manera con el mismo ahínco el voto del joven como del viejo. Hoy día se defiende con más fuerza y rigor. Por el voto del joven que está inscrito nuevamente, gracias a lo que sucedía, a lo que fuese allá, que con el voto del viejo. La democracia es democracia para todos. Todos somos iguales. No hay uno más que otro. Al viejo no se le está diciendo. El viejo está inscrito. La inmensa mayoría de ellos. Van a poder votar. Le quitaste el derecho porque el voto es fraudulento, demoníaco. El mundo se va a acabar. Adolfo. Al viejo porque el voto adelantado. Porque hubo un individuo que perdió las elecciones por falta de estructura y se lo achacan. Entonces el fraude. Y ahora defienden al viejo, supuestamente. La pregunta es, esos viejos, porque yo honestamente pienso que 60 años hoy día no es viejo. Quizás porque lo veo cada vez más cerca de 60 años. Pero esos viejos, entre comillas, de 60 años, van a poder ir a votar. Pudieron haber pedido el voto adelantado. Muchos de ellos decidieron no pedir el voto adelantado porque han, y por las dudas que se han creado, por las estrategias por día que ha hecho la izquierda, por lo que sea. Pero van a poder ir a votar. Los jóvenes no pueden ir a votar si no se inscriben. Si ese joven no está inscrito. Y por eso no solamente son jóvenes. Adolfo, yo sé que tú has ido. Yo fui recientemente y ahí no había solo chamaquitos. Había gente de cuarenta y pico, cincuenta y pico. Ayer, mira, ayer una muchacha que vi allí, 32 años. Primera vez que se va a inscribir para votar. Nunca había votado antes. Primera vez. Porque está en Fogona con Luma. Esa es la verdad. Luma es el tema. Eso fue el tema. Luma, Luma, Luma. Luma, 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 Luma. Entonces, Luma. Me alegro que lo haga, Jay. Mi problema es bien sencillo. A mí no me interesa si votan por el que quieran votar. Ese no es el asunto. Lo que pasa es que si somos defensores de la democracia, tenemos que defender la democracia de viejitos, de jóvenes, de rubios, de los que sea. Hay que defenderla siempre. No se puede defender al que me conviene y al que no me conviene. Pues ese no tiene tanto derecho. Esa es la hipocresía electorera que a mí me provoca náuseas. Ahora están defendiendo a los viejitos, los que decían que había que guardar la tarjeta electoral en las pasadas elecciones. Ahora son democráticos y quieren defender al voto y que supuestamente de los viejos, los mismos, no lo digo yo, búsquenlo en las redes sociales, en el 2020. Y recientemente decían que a los viejitos había que guardarle la tarjeta electoral para que no fueran. Y ahora defienden ese voto. Como siempre. Esa es la hipocresía electorera de alguna gente. Y yo vi esos mensajes. Que hoy día son candidatos otra vez. Y yo vi esos mensajes. Y te puedo decir que sí. Hay gente extrema en los partidos que piensa. Y yo he escuchado ese argumento. Es que los viejitos no van a dar las consecuencias del futuro. Así que los jóvenes. Y yo he escuchado esos argumentos. Obviamente burdos. Pero sí hay gente fanática en todo. Lo cierto es que aquí hay una realidad histórica de que las pasadas elecciones, por el voto adelantado, por el voto encamado, por el voto que se gestionó por Edwin Mundo y su equipo de trabajo electoral, pues había una efervescencia porque hay una pandemia y por tanto hay un montón de gente más buscando el voto adelantado. Pero no eso es. Y por eso es en gran medida que la gente. Lo estaban buscando. No fue que Edwin Mundo lo buscó. Si era que la gente estaba buscando el voto adelantado porque era un derecho. No era porque Edwin Mundo lo hizo demoníacamente. Que la vez pasada. ¿Qué han dicho demoníacamente? Lo que estoy planteando es que legítimamente, pues Edwin Mundo hacia la elección se movía. Pero acá había gente que se puso a gritar un faul porque no había podido recoger el voto adelantado. Y perdieron. Y decían, yo gané el día de la elección, pero perdí tal día. Y eso fue que Edwin Mundo demoníacamente cogió votos. Pues está bien. Y tuvieron su efecto ahora. Te voy a dar un ejemplo. Y con esto termino. La unidad 77 de Yabucoa. Habían 1.040 votos para alcalde y para gobernador. Cero para la legislatura. Y de casualidad se colgó un senador popular. Y se colgó, yo sí también, en esa unidad. O sea, tú me vas a decir a mí que mil y pico de personas votaron adelantado en la alcaldía y la gobernación. Y cero. Ninguno de eso le importó. Ni uno le importó a la legislatura. No lo sé. Pues Adolfo, yo sé que tú no lo sabes. Pues obviamente, ¿qué pasa? Esas cosas hacen que gente diga, la próxima vez yo voy a votar en persona porque de repente se desaparecieron mil papeletas. Y de casualidad, esa fue la diferencia entre tener un senador y un representante, dos senadores, perdón, que eran la mayoría de un partido político. Esa es la verdad. O sea, eso pasó a que el Partido Popular se dejó meter los mochos y las cabras. Full, de acuerdo. Allá ellos tienen que tener funcionarios que velaran eso. Estoy de acuerdo. Pero eso creó unas, yo creo que unos cuestionamientos válidos, unas dudas válidas del voto adelantado. Hay gente hoy que no se ha contado un voto. Hay gente hoy, ahora mismo, que están gritando fraude. Ah, tú me estás diciendo. Hoy. Tú me estás diciendo. Y no hay un voto. No hay un voto echado a una máquina. Ah, tú me estás diciendo a mí que la gente que va a perder o que pierda va a cantar faul. Seguro, seguro. No hay un voto. Pero cuando no es así. No se ha echado un voto. Mira, ahí está. Ayoko. Pero cuando no es así, Adolfo. Cuando el que pierde no canta faul. Me fraude. Fraude. Todavía. Siempre ha sido así. Todavía no hay un voto emitido. Y hay encuestas que lo ponen ganando y están gritando fraude. Por eso. Imagínate tú. Pero Adolfo, estamos claros. Yo estoy de acuerdo. O sea, y termino. Para mí, el punto de todo el mundo cuando pierde, canta fraude. Eso es así. Eso es parte de la democracia. Parte del asunto es no aceptar que perdí. Y hay un montón de gente trompista en la derecha y en la izquierda también. Eso es así. Pues seguro. Y están preparando obviamente el discurso de que perdí porque no dejaron que los míos se inscribieran. Seguro. La pregunta es, ¿tienen argumentos válidos y razonables para argumentar eso? Y la respuesta es, ¿se hizo difícil para la gente poder inscribirse? La respuesta es que sí. Yo pienso que ese asunto hay que dar el derecho a que se inscriba. Y el que no se puede, hay un colegio que se llama Añadidos a Manos que puede ir. Pero esa persona, si está Añadidos a Manos, pero no está inscrito, no puede votar, tontar su voto. Entonces tendría una causa. Tendría una causa, yo pienso. Y van a ir al tribunal. ¿Tú crees que la gente va a ir al tribunal uno a uno para ir? Ay, muchachos. Aquí hay gente que va al tribunal hasta por el champú que usa. Ojalá, ojalá la gente. Está hecho los tribunales. Aquí hay una gente que va a ir. Está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí porque es que, sí, porque la gente va a gastar en un abogado para ir. ¿Vivo tu cuenta? No, la gente normalmente no. Los que sabemos quiénes siempre van. Ah, bueno, seguro. Ah, y desde que van dicen, yo sé que no va a pasar nada porque voy a perder. Porque también son abogados, pero tampoco creen en el sistema de que yo soy funcionario. ¡Gracias!